Voy a contarle que el Banco Azul comenzó a operar en el país. ¿Qué tal salvadoreño? Bueno, parece que no se puso del todo azul. Vamos a ver un poquito más adelante la información. Y si me lo permite, voy a contarle... Ahora sí, muy bien. Vamos con el Banco Azul. Un merecido aplauso, damos por... Con el corte de la cinta, dieron por inaugurado el nuevo Banco Azul. Después de dos años y medio de trabajo intenso, abrió sus puertas a la población. Nos hicimos nuevamente orgullosos de haber creado un banco de 100% capital salvadoreño para los salvadoreños haber ya construido nueve agencias en todo el territorio del país. Según el director de esta institución, han capacitado a más de 280 colaboradores para brindar un buen servicio. El Banco Azul, además de vender créditos, tarjetas de crédito, también le está enfocando mucho a fomentar el ahorro en los salvadoreños. A la inauguración asistieron empresarios y funcionarios de gobierno, quienes le brindaron su apoyo al líder bancario. Invirtiendo en el salvador, creyendo en el salvador y apostando por el futuro de este país. Eso es importantísimo. Y sobre todo, emprendiendo nuevas ideas, nuevos proyectos, porque no podemos querer alcanzar cosas grandes, sueños grandes, si seguimos haciendo lo mismo. Esta institución financiera viene a contribuir a la economía del país. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.